Son una pareja que van a interpretar con la danza este lindo bailecito inédito es de un amigo mío que se llama Nando Díaz él es pataleño, compositor de música folclórica actualmente está radicado en Ricardo, donde trabaja como músico y bueno, él nos regaló este bailecito para que lo haga fuera y exclusivamente el grupo Erendi dice, cuando te veo a la sombra de la diablada como la caja de tu alma marca mi tonada me dejo llevar confiada de tus latidos que te invitan al regazo de un vestido no te me vayas ahorita que te invito que todos los diablos me prendan de vos bailecito que todos los diablos me prendan de la diablada como la caja de tu alma marca mi tonada me dejo llevar confiada de mi latido que te invitan al regazo de mi vestido que todos los diablos me prendan de la diablada que te invitan de la diablada que te invitan de la diablada que te invitan de la diablada que todos los diablos me prendan de la diablada que te invitan 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 de la diablada y bailes y de por favor y no aguanta y no te llevas ya sabrita que te invito Que povo volano, que me presta este Da, 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 ta, do, baila La, do, 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 do Que tu magia luchan con el tiempo Te presto, te presto, te presto Y peraí, peraí Y peraí, peraí Me gustó la palita, y poraí Y peraí, peraí Un mar de Chaján, con eso del desentierro Un gran amarrado, cenizas de mis años Y una vez comenzaba, porque el diablo de nuestros pueblos Ya se escapaba, y para febrero la Santa Marta lloraba Suelto que mis manos, manos encerrados Un mar de Chaján, con eso del desentierro